¿Qué onda chicos? Bienvenidos otra vez. El primer tráiler de Venom llegó, revelando muchas cosas sobre la película. Aunque falta un poco para que se estrene, ya tenemos una idea de por dónde se dirigirá la historia. Así que hoy te traigo... Todo lo que sabemos sobre la película de Venom. Alerta, este video podría contener futuros spoilers de la película. Empecemos por el personaje en sí. Se nos ha confirmado que esta versión de Venom no es un villano como tal, sino un antihéroe. O sea que sí atrapa a los malos, pero a diferencia de Spidey, no los entrega a la policía o los encierra, sino que llegará a las últimas consecuencias para detenerlos, si es posible, matándolos. El cómic de Venom, Lethal Protector, es parte de la inspiración de esta trama. En este cómic Venom es un antihéroe más que un villano. Muchos fans tenemos la duda si dentro de la película veremos a Venom usando su característico logo de la araña. La mejor respuesta sería sí, sí deberían, porque eso le daría mucho más fuerza al personaje, pero si llega a tenerla sería una incoherencia. Esto se debe a que ese símbolo es gracias a que primero es huésped en el cuerpo de Peter en los cómics, y Venom copia y asimila ciertas características de sus portadores pasados. Por eso el logo de la araña. También, gracias al tráiler, nos dan a entender que Venom no será el único simbionte en la película. Al parecer serán 5 o 6, ya que no se ha confirmado la aparición de Carnage, pero de eso hablamos en un minuto. Primero, al parecer los que están confirmados y 100% seguro de que salgan son Scream, Riot, Lasher, Fage y Agonite. Sobre Carnage, muchos rumores indican de que este personaje sería el verdadero enemigo de la película, y también se ha rumorado de que sería interpretado por Woody Herschel, quien está confirmado para que salga en la película, pero aún no se confirma su papel. Desde mi opinión, creo que no hay mejor actor que pudiera interpretar a Kletus Kasady, el portador más conocido de Carnage en los cómics, y al mismo Carnage. Gracias al santo Stan Lee, al parecer los orígenes de Eddie Brock no cambiarán mucho. Eddie sigue siendo un reportero, solo que en esta versión es un reportero que no le teme a los más poderosos y hará hasta lo imposible para sacar la nota. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿el amigable vecino saldrá en la película? Bueno, yo creo que sí salga, pero no tendrá peso en el universo de Venom o no tanto por ahora. Al parecer será más como un cameo o tal vez una mención, dando a entender de que Peter existe en el universo, pero lo veríamos más adelante. En internet circulaban los rumores de que incluso Venom aparecería en Infinity War, pegándose al cuerpo de Peter en el planeta Titán, pero claro que no pasó. También creo que Sony no se quiere arriesgar ligando a un personaje tan importante para sus futuros proyectos, y de Marvel, una película del cual no están muy seguros de que tenga éxito o no. Para concluir, este Venom se ve genial. Sin duda Sony escuchó la queja de los fans después del desperdicio de personaje en Spider-Man 3, y optaron por una versión más tosca, grotesca y fiel a los cómics, que caracteriza al personaje, eso por la parte física. Esperemos y que Tom Hardy cumpla con una gran actuación y personalidad memorable. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si lo hizo, te encargaría un pulgar arriba, que te suscribas al canal si no lo has hecho, y sin duda, si de verdad te gustó este video, te encargaría que lo compartieras en todas tus redes sociales, para que tus amigos que aman el cine, los cómics y el mundo geek nos conozcan y chequen nuestro contenido, para que cada vez seamos más en nuestro canal. Sí, nuestro, tuyo y mío. También no olvides de que está la cajita de comentarios, ahí ponnos de qué otra película o serie quisieras que habláramos en el futuro. Mi nombre es Víctor Lugo, y gracias por escuchar. ¡Gracias!